Hace unos, en octubre, salió una noticia en el CERMI.es que es que el Cocarmi felicita al Ayuntamiento de Palafruyel por ser pionero en regular la segunda actividad de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nos ha parecido de interés que Cocarmi nos presente aquí en directo cuál es esa actitud o esa acción que toma el Ayuntamiento de Palafruyel. Y para eso está con nosotros Meritxel Caral, que es la secretaria técnica de Cocarmi. Así que, cuando quieras, Meritxel. Muchas gracias, Luis. En primer lugar, quisiera agradecer tanto al CERMI como a CERMI La Rioja que nos hayan invitado para presentar esta experiencia que hemos vivido en Cataluña y que también es pionera en el Estado español, en lo que se refiere a garantizar los derechos de las personas con discapacidad en la Administración más cercana, como son los ayuntamientos. Y también quiero aprovechar para excusar la asistencia de nuestro presidente, Antonio Guillén, que por motivos de salud al final no ha podido asistir y es quien debería estar aquí presentando esta experiencia. En su lugar, intentaré explicaros cómo ha ido. Como comentaba Luis, la experiencia está relacionada con la policía local, con los cuerpos de seguridad, que es una competencia de los ayuntamientos. Una competencia y una materia que siempre hemos visto desde el mundo de la discapacidad, cómo estos cuerpos de seguridad pueden ayudar o pueden colaborar con las personas con discapacidad, sobre todo en temas de victimización. Pero la perspectiva de qué ocurre con las personas, con los policías locales que adquieren una discapacidad, bien llevando a cabo su actividad, su labor o bien en otro momento, pero que eso le impide desarrollar completamente el trabajo, pues qué trato se les da. Esto en Cataluña se reguló en una ley de 1991, la ley de policías locales, que contemplaba lo que se denomina la segunda actividad, que es cuando los policías no pueden llevar a cabo las tareas ordinarias, que es patrullar, que es patrullar, ir por las calles, pues qué tareas pueden continuar llevando a cabo. Como decía, lo regulaba una ley del año 91, que es previa a la convención y, por tanto, es una de tantas normativas que están pendientes de que se adecuen a la convención. Y, por tanto, como la convención dice en su artículo 27, que recoge el tema del empleo, que se tienen que adaptar los puestos de trabajo de las personas con discapacidad, una de las tareas que hemos llevado a cabo, junto con otras organizaciones que trabajan más directamente el tema de la vinculación de las personas con discapacidad en los cuerpos de seguridad, cómo hacíamos ese paso de la ocupación ordinaria a la segunda actividad. Como ya sabemos, para acceder a los cuerpos policiales se tiene que estar en condiciones físicas al 100% y, por eso, pues hacen pruebas físicas, psicológicas y médicas, además de formación teórica y práctica. Pero esto no puede suponer que, cuando se pierde esa condición física, no se hagan las readaptaciones de los puestos de trabajo y se pierda la condición de ser empleado. El caso que os vamos a explicar es muy concreto, de un municipio de Palafrugell, pero me gustaría explicaros un poco qué situación municipal tenemos en Cataluña, porque es un caso que no necesariamente se puede poner extrapolar a otros municipios. En Cataluña tenemos 948 municipios, lo que haría muy difícil el trabajo de hormiguitas que se ha estado haciendo, de ir municipio por municipio para conseguir el objetivo que hemos alcanzado y, además, el 21% de la población vive en un único municipio, que es Barcelona, mientras que el 32% de la población vive en municipios de 100 a 500 habitantes. Una distribución muy desigual, que eso también conlleva una gran heterogeneidad en lo que son los cuerpos de seguridad. Actualmente, en Cataluña, hay 17.706 efectivos en 213 cuerpos de policía local, lo que supone un gran número, pero también me gustaría destacar que estos cuerpos de seguridad, los policías locales, están muy masculinizados y que solo un 11% de los efectivos son mujeres. Por tanto, también, aquí, en el caso en el que haya mujeres con discapacidad, todavía se agrava más la situación que debemos mejorar y que se debe de regular. El caso de Parafrugel se trata de un municipio también muy peculiar. Tiene 22.700 habitantes. Es el más poblado de su comarca, que es el Valle Empurdá. Tengo que decir que estoy muy orgullosa de poder estar hoy presentando este ejemplo porque es mi comarca. Yo soy una ciudad en el Valle Empurdá, entonces, eso es un motivo más de orgullo. Y el municipio está dividido entre el mar y el interior. Hay la vila, la parte más grande, que es Parafrugel, pero hay núcleos rurales también, que son Santa Margarida y Hermandas. Hay otro pueblo interior, que es Llufriu. Y después también hay pueblos costeros, como son Calella, Llafran, Tamariu y Ayguaxalida, que seguramente algunos de vosotros conoceréis porque habréis ido seguro a la Costa Brava a veranear. Esto ha condicionado también lo que es su desarrollo social y económico, porque años atrás el municipio se dedicaba a la industria del corcho y, sin embargo, ahora es un importante centro turístico y de servicios plenamente consolidado. Y también para el toque cultural, pues, Josep Pla, el gran escritor que seguro que todos conocéis, pues, era de allí también. El hecho de que sea una destinación turística implica de que en las épocas de verano hay más de 60.000 habitantes, triplicando prácticamente la población censada. Y eso implica también de que se tengan que incrementar las dotaciones de policías locales para atender a los problemas de seguridad que pueden haber. Actualmente, en Palafrugell hay 52 efectivos de policía locales, 40 agentes, 7 caporales, 4 sargentos y un subinspector. Y eso significa que nos tenemos que preocupar por esas 52 personas, que no todas tienen las mismas condiciones, porque en verano hay personal interino, que no tienen las mismas condiciones que cuando son personal funcionario. Y tenemos que reconocer que la tarea que desarrollan tiene un riesgo real y, por tanto, se tiene que contemplar en temas de seguridad, que es lo que hacemos. El caso concreto de Palafrugell. Todo no salió porque hace unos dos años aproximadamente un policía local sufrió un accidente y corría el riesgo de perder su empleo, de echarlo a la calle, para decirlo claramente, sin tener otras posibilidades. Como en muchas otras ocasiones, el conocer a alguien que conoce a alguien es una solución para resolver los problemas que podemos tener. Y, en este caso, el presidente de la Asociación por la Integración Laboral de los Policías Locales, Vicenç Flores, que también es una persona que ha sido discriminada por razón de discapacidad y se está evaluando su caso en Naciones Unidas, porque trabajaba en la Guardia Urbana de Barcelona y fue expulsado del cuerpo, pues también había estado trabajando en época de veraniega en Palafrugell. Entonces, el contacto este personal hizo de que hablaran para ver qué es lo que se podía hacer para resolver la situación y que no fuera expulsado del cuerpo. Desde el primer momento se contó con el apoyo de los sindicatos, que es súper importante para poder llegar a acuerdos con el Gobierno municipal. Un Gobierno municipal que también siempre ha estado predispuesto a poder reglamentar la segunda actividad, pero han sido dos años de arduas negociaciones. Para desencallar esta situación, desde la Asociación de Policías Locales elaboraron un reglamento base, una propuesta de reglamento base, para que se pudiera adaptar. Una propuesta de reglamento base que lo que busca es facilitar a los ayuntamientos y reglamentar la segunda actividad, pero como hay diferentes convenios marco y cada ayuntamiento tiene sus particularidades, se tiene que trabajar en más concreto en el municipio. Actualmente, esta persona no ha sido expulsada del cuerpo, puede llevar a cabo las actividades de segunda actividad, que lo que sirven es para hacer una mayor eficiencia en la gestión de los recursos humanos, apoyo operativo a los policías que sí que están en primera actividad y, además, permitir y facilitar que los policías locales que están en primera actividad, además, estén en plena operatividad. Y, además, esto nos tiene que transmitir a la ciudadanía lo que es seguridad con el cuerpo y también la motivación y el compromiso de los miembros de la policía local en este caso. Cabe decir que esto ha sido liderado por la Asociación por la Integración Laboral de los Policías Locales, que es una situación que en Cataluña se está impulsando porque hay varios casos de discriminación, que también nos estamos encontrando con estos casos con bomberos y con mosos de escuadra, y que, por tanto, en aquellas comunidades que también tengan policía autonómica también se podrían encontrar en esta situación. Pero las negociaciones políticas van avanzando. Y en el terreno municipal, que es lo que estamos hablando, hay otros municipios que también próximamente esperamos que aprueben su reglamento, como son Sardañola del Vallés, Santa Coloma de la Gramanet y Castelda Fels. Aunque todos estos están ubicados en la provincia de Barcelona, en el área metropolitana, y de ahí también la singularidad del caso de Palafrugell, que es de la provincia de Gerona. Esperamos que realmente haya más municipios que tomen el ejemplo del Ayuntamiento de Palafrugell, que permitan que a partir de este momento no haya más personas con discapacidad sobrevenida que estén en el cuerpo de policías locales que puedan continuar haciendo su trabajo y que no nos encontremos con otros casos como los que hay actualmente en Naciones Unidas, que hay dos policías locales, uno de Barcelona y otro de Figueras, que están siendo evaluados porque hay posibilidad de que hayan sido discriminados por razón de discapacidad. Gracias. Aplausos Aplausos